¡Suscríbete al canal! Está de todo, en general, para salvarnos. Vale, fácil, ¿no? O sea, lo que pasa por al lado lo cojo. Pero el gancho, si le doy... No lo tiro, lo tiro muy cerca. ¿Qué pasa? Manténlo, manténlo. Mantén el click. Sí, pero lo mantengo. ¡Ahora! ¡Oye, el tiburón! ¡Ahora! ¡Cuidado con el tiburón que te muerde! Vale. Toma, un barril. Sí, el barril da muchos materiales. O sea, y poco a poco vas haciendo la balsa más grande. ¡Bla, bla, bla! ¡Eso es! Me lo meto por el culo también. Poco a poco vas sacando cositas. Y vamos a ir haciendo la balsa más grande. Puedo hacer el Titanic incluso. Voy a craftear cosas. O sea, no te vas... No limits. No limits. Aquí puedes hacer lo que quieras. Lo único, sí, cuanto más grande, más difícil es de luego moverla. ¡Hostia! Mira, hay una isla adelante, ¿eh? ¡Cierra la vista! Y en las islas que hay para craftear también, ¿no? O sea, para farmear. En la isla podemos sacar mucha madera porque hay árboles y fruta también para comer. Y si está cerca, lo voy a coger directamente con la E, ¿vale? Sí. Y bueno, es que... ¿La silla venía o la has puesto tú? No, la has puesto león. ¿Pero qué ha puesto aquí una silla? Pues yo qué sé, tío. ¿Para qué te sientes? ¿Para qué acabamos? ¿Cómo que no? Hay que laburar. Labura. También hay que tener cuenta una cosa, ¿eh? El tiburón también ataca a la balsa, ¿eh? A la silla. ¿Qué vas a decir? A la silla. El tiburón ataca a la silla. Así necesita la silla, ¿eh? El tiburón ataca de nuevo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Está atacando, míralo. ¡Ey! ¿Cómo le doy? ¡Uno! ¡Que me ha roto lo mío! ¡Tiburón! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡No! Ya ha roto la balsa. ¿Pero cómo le pego? Hay que hacernos una lanza. Vale. El puto tiburón. Tiburao. ¿Y la cuerda dónde se saca, perro? Dale un clic a lo de la cuerda y creo que te quita hoja. Si no me equivoco. ¡Ah! ¿Cómo? Lanza de madera. ¡Coño, ya la tengo! ¿Y ahora cómo hacemos que no se vaya la balsa? ¿O no se va a ir? Ah, lo siguiente sería hacer un gancho, pero no tiene pinta de ser a las vacaciones, ¿eh? A ver, podemos ir rápido y seguirse a la isla. Mira, mira, yo pillo todo, todo lo que hay. ¡Se nos va la balsa, se nos va la balsa! Bueno, pero... ¿Pero qué le...? ¿Guárdala? No, no tenemos que ir a la balsa, que se va. ¡Se va! ¡De puta! ¡Adiós, Rebón! Claro, es que no tenemos nada para manejar esta balsa. ¡Ay, el tiburón! ¡Ay, se lo come, se lo come! A ver, voy a hacer un remo, voy a hacer un remo. ¿Y esto qué? ¡Ay, cabrón! ¡Tíralo para allí! ¡Adiós, Rebón! Se puede transformar en color. ¡Cabrón! Semilla. ¡Adiós, Rebón! ¡Ay, tiburón! No, pero corre, que... En serio, como no corras, te vas a la verga, ¿eh? Te vas para allá, voy a remar, voy a remar, voy a remar. ¡Ah, que tienes remo! ¡Coge roca! ¡A ver, Rebón! ¡Joder, estoy leído, como si estuviera lejos, eh! ¿No tenéis de qué picarla? Con el gancho, con el gancho le puedes dar clic a Nota de las Piedras. ¿Y no se puede picar? ¿Qué pasa? Aquí en la isla. No, no, no. Mira, es esto, están en el agua, debajo del agua. Les das con el pico... Vale, ¿y ahora ya tengo pa' un martillo, entonces? A ver. Sí, pues... ¡Hacha de piedra! ¡Bum, chaval! ¿Y con esto qué pica? Con el hacha podéis cortar madera. De los árboles. ¿Cómo? ¿Te has hecho un hacha? Pues claro. Lo que pasa es que se va a la barca, eh. Pero a mí me viene el figurao. Pero Rema, Remax, oce, Rema. ¡Se rompe! ¡Como se nota Tortillaland, de verdad! ¡Se rompe! ¡Corre, que se rompe! ¡Corre! ¡Ay, que se rompe! ¡Veja de llorar, coño, que no se rompe! ¡Que sí se rompe el remo! ¿Vas a otro? ¡No tengo para hacer más! ¿Cómo que no? ¡Corre, va a explotar! ¡Mirate, que cojo una tabla! ¡A morir! ¡Me voy a ir! No, pero no te vayas, que estoy cogiendo madera, cabrón. ¿Pero dónde estás? Me estoy yendo. No me estoy yendo del otro lado. Es que ni el color. Es que se va y ¿qué hacemos? ¿Cómo que se va? ¡Mira arriba! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia, una sandía! ¡Hay cosas turbias aquí! ¡Mira, mira cuántas flores! ¡Mira cuántas flores! ¡Coge el flor negra! Es un... Que no, no, que no puedo ir para allá, que me he quedado sin remo. ¡Cuántas flores y cuántas cosas! Bueno, está cerca, ahí puedo ir nadando. Aunque nos puede matar el tiburón, en verdad. El tiburón va a comer el tiburón. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ven con el remo! ¡Que no me queda remo, que se rompe! ¡Ay, que está el tiburón ahí, coño! Cuidado, espérate, voy para allá. Voy a intentar hacer otro remo. Tengo lanza, tengo lanza. ¡A lo mato! No sé si lo matas. No, 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 me ha dado. ¡No! ¿Dónde está? A ver si va a hacer algo. ¡Me falta una tabla! ¡Ay, ay, que me mata, eh! ¡Que me queda nada! ¡No, no! ¡Toma! ¡Le he dado, le he dado! ¡El tiburón! ¡Pero dónde estás? ¡Yo te iba para adelante! No, 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 estoy... Un toque, un toque. Yo estoy yendo, yo estoy yendo. ¿Pero cuándo hay que darle? ¿Cuándo hay que darle la boca? ¡Hostia, cómo te ataca, eh! ¡He muerto! Espérate, que ahora la pago yo. ¡Tráeme la puta balsa! ¡Que viene el tiburón! ¿Y dónde me aparezco? ¡Hostia, lo pierdo todo, chaval! ¡No! Bueno, a ver. A ver, puedo hacer otro remo, ¿eh? ¿Voy para allá? Sí, por favor, porque si no va a morir, eh. Y mi cadáver no está ahí, ¿verdad, amigos? No, creo que no. Corre, 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 corre. No puedo correr más, eh. Si me apareciste, no hay cadáver. Ah, pues entonces... Vale, vale, olvídate. Vale, venga, vuelvo a empezar. ¡Hostia, que está aquí! ¡Cuidado! ¡Ya me ha dado otra vez! Es que estoy medio muerto, tío. Venga, no pasa nada. Soy un golpecito de aventura. Tema comida y agua. Agua, sobre todo agua, ¿eh? No, no, yo no voy bien. Yo estoy a punto. Vamos de puta madre. A ver, espera. Estoy buscando, tío. ¡Destiladura! ¡No! ¡Vuelve a caer! Es que de verdad, esto es muy pequeño. Craftéame una barca más grande, cabrón. ¿Qué cojones? Ahí está. Yo soy top player, ¿qué pasa? Nada, nada, el mejor jugador del RAF, ¿eh? Ya está, soy top player, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que te carfte? ¿Y esto qué hace? Transforma el agua del mar en aguas potables. Exacto. Eso es, te la puedes ver. Ah, perro. Sin que te cagalera. Ahora, está potable, véetela. Pero con el otro taza, con tu taza. ¡No! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Pero qué hace? ¿Qué haces? Puto degenerado. ¿Eh? ¿Y el recipiente? ¡Me ha roto! Craftea una caña para la comida, me dice alguien. Cráctale de pescar. ¡Pégale, pégale, pégale, que lo come, que se come! ¡Pégale, pégale, pégale! ¿Con qué le pego? ¡Con una piedra! ¡Suelta eso, hijoputa! ¡Le tiro una piedra! ¡Pégale con la lanza! Tengo una caña de pescar, voy a comer y vosotros no, hijos de puta. ¿Cómo pillo el agua? Que me estoy muriendo. A la E con... Ya me la como yo. ¡Que no va! Ya me la he bebió yo, toma, ahí está. ¡Hijo de puta! Ya puede, ya puede, ya puede. La siguiente. ¡Y mi agua! ¡No, me la he bebió, me la he bebió, me la he bebió! ¡Toma, mira lo que tengo en la mano, chaval! ¡Ah! Enhorabuena, tío, es de la palma. ¿Alguien puede poner una parrilla? ¡Claro! ¿Qué más quieres que este café? ¡Es que me estoy muriendo ya de agua! A ver, tendré que cocinar el pescado, me lo como crudo. ¿Tan mal estamos? ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me está, tiburón! ¡Ah, bebo, bebo, bebo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Me muero! ¡Yo qué quiero que hagas, cabrón! ¡No, no, no! Dale, dale, véselo, véselo. ¡No, no! Si no bebo agua, muero, eh. Pero es que a mí... Aquí hay agua, aquí hay agua. Estoy metiendo agua. Dale, ese, dale. Aquí, bébelo. Bébelo. ¿Qué beba? ¿Tiene recipiente? Con la taza, con la taza. Toma. Señor, no tienes agua. Pero ¿dónde está la taza? ¡Uy, que lo veo todo de un lado, me muero, eh! Está bebiendo, está bebiendo. ¿Dónde está la taza? ¡Coge, coge el recipiente, coge! ¡Coge, se va a morir, se va a morir! ¡Llénalo a la derecha! ¡Beber! ¿Ahí? ¡Beber! ¡Ahí está! ¡Toma! Vale, ahora tengo... Es un hirviente. A ver, una parrilla, por favor. ¿Qué coño está la parrilla, aquí? Pues no tengo nada, ¿no? No hace falta tablas, cinco tablas. Tengo, tengo, tengo. Yo tengo cuatro. Te doy siete. Ahí van. Perfecto. Con tus pies. Hago una parrilla. Ahí estamos. ¡Ay, el tiburón! Coloca, 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 coza. ¿El pescado ya? ¿Pescado? ¿El pescadito? ¿El pescadito frito, güey? ¿Arenque? Me muero de hambre, me muero de hambre. Me voy a morir. Yo también. Que no, que ahí va. Pero solo puedo poner uno, tío. ¡Vaya mierda de parrilla! ¡Vaya puta mierda! ¡De uno, de uno! La habéis hecho con dos tazas, o sea, ¿qué queréis? ¡Eh! ¡Pero cómo! Me muero, tío, me muero. Hay otro arenque. ¡Eh, barriles! ¡Rema, rema! ¿Para dónde remo? Para allá, para allá, para donde estoy yo. Veo dos barriles. Pero no sube la vida. Aquí hay otro, aquí hay otro, eh. ¿Cómo que no sube la vida? Necesitas comer, pendejo. Ya, pero bueno… Hostia, tengo una zapatilla. Hostia, hostia, ¿y esto? ¡Ah! Esto es para mis cojones. ¿Por qué acabo de...? A ver. ¿Por qué acabo de dejar ahí? Oye, ¿y esta balsa? ¿Esta balsa? Tiene suelen tener cosas. ¿Qué es esto? ¡Hay cosas, hay cosas! ¡Toma! Lo he cogido todo, no voy a dar nada. ¿Y esto cómo me lo como? Que muero ya. Pero es que… ¡Hem pescado ahí! Que me muero ya, que no es coña, tío. Que muero. Muero ya. Que no muero. Que te resucitamos, hombre. Me resucití. Tengo un montón de cosas. Hay otra parrilla, hay otra parrilla. Podéis hacer cosas. Me alegro, tío. ¿Me das comida? No, no creo. Cabrón, tío, el gancho. Me han fallado los dos. ¡Toma! Ahora has parmeado comida. Que sí. Pero, fíjense, acabo de comer. Acabo de poner aquí un pescado. No, tú acabas de comer. Yo no. Yo llevo enfamina. ¿A qué me he comido? ¿Me acabo de comer un pescado crudo? Ay, creo que me lo he comido crudo. Espera, que pesco más. ¿Te has comido crudo? Creo que me he comido dos crudos, creo. Que eran para Rebol. ¡No! ¡Que me he equivocado de botón! ¡Cane el tiburón! Toma, toma, Rebol, toma. Aparta. Ah, mira. ¡Cane el tiburón! ¡Cane el tiburón! ¡Ay! Pasado. Oye, el pescado, ¿cuánto tarda en hacer este, tío? Mucho, no sé. Hay otra parrilla, Auron. ¿Otra parrilla? Sí, esta es una de izquierda. ¡Vaya equipazo! Espera, ahora pongo dos. ¡Ah, supervivientes! ¡Coger caballos! ¡Mira, supervivientes! Barrilla y otro pescadito por aquí. Ahí va. Ven, aquí que no falte de nada, familia. ¿Por qué habéis puesto un zapato aquí? No lo sé, no sé si lo has puesto. ¿Y las cosas se reparan o las tiro y me hago otra? ¿La qué? ¿Se reparan las herramientas, las cosas? Nada, nada. Cuando se te rompa, nada. Coge, hace otra y ya está. Vale. Aquí no hay nada importante. Vamos a obrar, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. Vamos a derrochar. Botella con vela. No alumbra mucho, pero es bonita. Pone. A ver. Ah, pues ponla. ¡Toma! Oye, pues está bien. ¡Toma, chaval! Una tremenda barca, tú. ¿Te imaginas que es un cóctel molotov y explota todo ahora? Menos mal que es bonita, ¿eh? Igual es un cóctel molotov. O sea, polla, que reventa la barca, tú. ¿Vamos para la isla? Claro, ahí habrá cosas, ¿no? Y así cogemos piedras del fondo del mar. Vale, venga, vas para allá. Otra vez se muere de hambre el tonto pollas este, de verdad. Ya, siempre está poniéndose de hambre, tío. Mira, pasa igual. Cuéntame copita. Pues pesca. Vale, aquí hay cosas. Venga, pero aquí hay un tiburón. Y me falta establar. ¿Esto es piedra? Cuidado también con el oxígeno, ¿eh? ¿Esto es piedra? No, que cobre. ¿Cómo que cobre? ¿Pero a dónde vas? ¿Qué estoy cogiendo cobre? Soy millonario ya. ¿A dónde has ido, tú? No lo sé. Yo solo quiero piedras. Hostia, yo he cogeo mineral. ¿Dónde está la piedra? No, 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 los millonarios. Pum. A ver, tenemos bocado. ¿Y esto qué es? Tengo sandía, ¿dónde? No lo sé, pero me da miedo. Piedra y chatarra, ¿pa qué es la chatarra? Coño, tengo sandía, cabrón. La chatarra es como el hierro en el Minecraft. Está para hacer cositas. Vale, me quedo sin oxígeno, pero me da pa' una más. Me estoy comiendo una sandía entera, yo solo. Hijo de puta, no comparte. Hijo de por culo. Eh, que te jodan, Reborn, eres un mierda. He subido 10 de vida, tampoco te flipes. Toma, tengo hacha de piedra. Chupadme los huevos. Ya veréis. Tengo caña de pescar. Uh, cebo de tiburón. Eres un egoísta, que lo sepas. Que la detengan, que esto es una mentirosa. Oye, pero esto es juegardo. El rap es que es god. Es que no... Es como un Minecraft, pero... A lo bien. ¿Tenéis piedra? Para ti, ¿no? Eh, sí, pero eso es. ¿Todo la madera que estás pillando se convierte en tabla? Sí, todo es tabla, creo. ¡Uy! Tengo un mango. Flor negra, flor negra, flor negra. Pero te lo estás comiendo todo tú. Pero qué egoísta, deberás compartir algo, ¿no? ¿Tienes hambre, Axofel? Pues sí, estoy muerto de hambre. ¡Dame un coco! Mira el coco, mira el coco. Comete los dos delante de él. ¿Qué ha comido tu puta madre? Dame un coco. No, no, ¿qué ha comido los dos delante de él? Se ha comido los dos delante de él. Mira lo que me como en tu puta cara. ¿Una piña? Toma. Ojalá te sientes mal, ojalá te te arregla. Ojalá te te arregla. Se ha comido los dos cocos en su puta cara. Sí, y yo la piña me comí en su puta cara. Vale, amigos, necesitamos piedras, piedras. Ya que estamos en una isla, en el agua, in the world. Oye, hay que tener cuidado con la barca, hay que se le come el tiburón. Oye, como armas. ¿Y la barca? Lanza de madera, guay. Yo ya voy chetao, me vais a comer los huevos. Que venga el tiburón, que me lo como. Es que necesito esto, amigo. Piedra. Piedra. ¿Dónde pillan la piedra? La piedra en el fondo del agua. Tienes que bucear. En el fondo, no. ¿Sí? ¿El fondo? Me han pegado, me han pegado. No. ¿Quién has ido? Tío, tío, estoy viendo un pez payaso. ¿Quién has ido? El tiburón será, ¿no? El oxígeno también. ¡Ay! Lo he esquivao, lo he esquivao. ¿Cómo se mata el tiburón? Dímelo, Axoza, el gato. Con la lanza le pega. Con la lanza le pega un hachazo. No muera, rebojo. ¿Pero cómo le doy? ¿Cuándo abra la boca? Muero, que muero. No, pero es que me da todo. No, no, no. Cuando muera boca no, de normal, de normal. Cuando lo vea, le pegas un golpe. ¡Va a comer! ¡Ay! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, venid! Voy, voy, voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Lo llevo yo, lo llevo yo. Llevo a Auron. Se le va al vulcone, tranquilo. Esperando rescate. Se ha comido un trocito, tío, el pudo tiburón. Se ha comido un trozo de madera. ¿Y ahora qué toca? Te tengo que hacer una cama. ¿Tenís alguna madera? Yo es que estoy muerto. Reborn, estoy en... Me van a hacer un FK. Sálvame. Reborn, ven, corre. ¿Qué pasa? A ver... Necesito madera para reanimar a Auron. Es que si no, no puedo jugar. Madera. ¿Qué relación tiene la vida con la madera? No entiendo. Hacer una cama y revivirlo. Hay que hacer una cama. Se ve que en la cama me revivo. Claro. ¿Tienes hojas de palmera? Sí, tengo todo. Me faltan las tablas y el plástico. Me dicen que hay dos minutos o algo así de tiempo. Toma, tablas. Vale, ojo. Tío. Pulsa cualquier tecla. ¡Buenos días, amigos! ¡Ay, buenas! Estaba echando una siesta, no os preocupéis. ¿Te ha puesto el pulso de vida? ¡Buenas! No. ¡Mierda, tío! ¡Ay, qué bien otra vez! Cuidao, cuidao. No tengo tablas. Es que vaya balsa de mierda. Es que te caes, tío. ¡Hostia! Y me vuelve a dar, tío. ¡Qué puto mierda! ¡Ay, Dios mío! Regalo. Tengo un regalito. Mando un regalo. Tío, dame plástico. Bandera. ¿Cuánto plástico quieres? Dame plástico. Te tengo que hacer una... Paul dice, debajo del agua cuando viene hacia ti el tiburón le tienes que dar dentro de la boca. Él se da la vuelta. Dentro del morro. Él se va la vuelta y se va. A los varios toques muere. No es difícil. Voy a matar al tiburón por mis cojones. ¿Me esperáis aquí? Venga, mátalo, mátalo. Venga, quiero tiburón. Lo voy a matar. Ven, ven, ven. ¡Puto! 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 ¿Has morido? Vamos a por él. No, no. O sea, eh. Yo voy a por él. Espérenme. No ha morido. No, es que me da. ¿Qué le tengo que dar antes? Es que vuelva a estar un toque. Oye, no tenemos el ancla. Lo ha roto. ¿Y dónde está el tiburón ahora? ¿Has rompido el ancla? ¡He muerto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Hostia! Me ha muerto todo por culo. Necesitamos ancla. ¡Rebón, el ancla, rápido! ¿Cómo que el ancla? ¿Dónde? ¡Hay que hacerlo! ¿Y ahora que me hundo abajo del agua? Te hundes. No jodas. Si te hundes, si te hundes, ni de colla. Puedo salvarte, eh. ¡Me falta piedra! O igual estoy flotando. Ah, puedes tirar porque no tenemos nada. No tenemos materiales. O sea... Pues claro que no tenemos. ¿Vuelvo a nacer? Sí, pero no puedo tirar por ti. Renace. Haz un rebón. Márcate un rebón, Arne. Un rebón in the life. Todo perdido otra vez. Es que soy una puta mierda. Ya no intento pelear más. Que sea lo que Dios quiere. Voy a pescar. A ver si encuentro mi dignidad, tío. Lo que necesitamos también son tablas y demás. Para ir haciendo más grande esto. Qué estrés, por favor. Qué dura la vida de un náufrago, tío. Una tilapia cruda he pescado. Qué dura la vida de un náufrago. No, no, la tilapia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Dame la tilapia. Aquí está. ¿Qué tilapia? ¿Qué dice de tilapia? Tío. Sí que necesitas tilapia. Tengo un paquete. ¿Hola? Has tenido una caballa cruda, rebón. Me dice Paul muy nervioso. ¡Cread redes! ¡Por Dios! Ya le pongo a ver si puede ahora, eh. Muy nervioso, Paul, eh. En serio. Redes, 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 redes. ¿Has aprendido alfombra? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por aprender eso, rebón. Ahora nos va a ser muy útil una alfombra. Me cago en todos tus putos muertos. Muchísimas gracias. ¿Qué hago? Craftea también un sofá y una televisión. Tranquilos, yo salvaré. Y haz una alfombra el cabrón. Sí, sí. Tranquilos, no os preocupéis. No vais a morir de hambre. Alfombra. ¡El tiburón, el tiburón! ¡El tiburón! ¡Dale, dale, dale! Yo sigo pescando. ¡Ayuda! Tú dale, yo sigo pescando. El tiburón. ¡Quita la puta remolacha esa! ¡Quítala! A ver, venga. No, no voy a pillar eso. ¿Qué es esto en regalo? ¿Pero esto qué es, tío? Paquete. Me pregunto qué hay dentro. Pues ábrelo. Joder. Ábrelo. ¿Cómo se arregla esto, tío? ¿Has aprendido? Libro abierto. Libro abierto. ¡Gracias! Muy útil también, eh. Muy útil. Pero que me la han regalao, que es un crafteo gratis. No, 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 no. Gracias, tío. Es un crafteo gratis. No sabéis nada de la vida, coño. Muy útil también. Hace lo mismo que aquí. Y aquí ya no se queja, eh. Hostia. Mira, una piedra y me hago ya. Voy a por una piedra, que vosotros no sabéis. Estoy haciendo pescado a la parrilla. Yo estoy intentando construir la bálsa más grande. ¡Ay, ya me ha pegado! Es que no se puede ni tocar el agua. Estoy hasta los mismos huevos, tío. Acosador de mierda. A ver. Te borro del Facebook. Necesito que... Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Oye, pero no quites las cabañas. No me las como. ¿Te has comido mi cabaña? Por tóxica de borro del Facebook. Recipientes. Elaborar. Vale, ya me he hecho una... Ya voy full equipo, eh. Esto ya no va a parar. Pero... ¿Tenéis hojas de palmera? No me coloca el agua. La fiesta está servida. Hostia puta. ¿Tenéis hojas de palmera? Ay, que me caigo. Tengo siete hojas de palmera. Sí, toma. Mira, mira. Para mi cojones. ¿Has visto? Vale, y... ¿Tablas? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Qué vas a construir? Para hacer una vela para poder movernos. Toma. Eh, no. A ti no hay. Ahí está. Mira, 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 mira. Pero bueno. Pero somos ricos. Mira, 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 mira. Somos ricos, somos ricos. ¿Por qué cocináis el coco? No te vayas, no te vayas. ¿Tienes ancla? ¿Me quedo ahí? No, ancla no. ¿Por qué cocináis el coco, no entiendo? Sí, es con piedras y lo tenemos. ¿No tienes ancla para esto? No, ancla no. ¿Y si pones la vela que choque contra la roca? Vale, ¿queréis quedar ahí? Claro, quiero coger piedras. Aquí no hay piedra, ¿eh? ¿Cómo que no hay piedra en el fondo del mar? Yo no, yo creo que esta isla no. Que sí, que yo he cogido, guayoyo. Sigo pescando. Bueno, pues nada, abajaremos la isla. Vámonos. Pues sí, hay muchas. Venga, pues vámonos. Vámonos. Que no hay nada. Vámonos, a tomar por culo mi esperanza de vivir. Coged cosas. Coged cosas. Ya te he cogido. Mira, 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 mira. Qué asco de barca. Mira lo que pongo aquí, mira. Una nevela. Me lo va a coger el aire, hijo de nuevo. Ojalá morirme, coño. Dejad cosas ahí, dejad cosas. ¿Qué se lo come el tiburón? ¿No os pela toda la barca? ¿Os la pela? Es un baúl. Dejad vuestros recuerdos ahí dentro. Os da igual la barca. Pero no metas esto aquí, cocínalo. Ay, el barco que se hunde. ¡Se derrotó! ¡Coño! No cuesta tanto poner un pescado encima de la parrilla. No puedo pescar, cocinar, hacerte un baúl y luego alimentar a toda una familia. Sopla la vela, revol, que no llega. ¡Trabaja! Esto no pilla velocidad. Me cago en vuestro. Ya no tengo que pescar. Me va a tener que pescar otro, tío. ¡Trabaja! Me va a tener que pescar otro. Tengo una tabla, por favor. No llego la concha de la lora. Ya no pienso trabajar. Ahí, ahí. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Traburen! Ahí está. ¡Chatar otro paquete, amigos, en Navidad! A ver qué sale. ¡Ojo! ¡Un cuadro! ¡Wow! No vas a sacar de esta. Para decorar vuestras vidas de mierda. Salimos de la pobre. No vas a sacar de esta. Márgate un Picasso, dale. Yo al menos cojo regalo. Vosotros ninguno. ¡Sopla la vela! A ver así. A ver, sopla ahí. Es que la corriente va para allá. A ver, esto va a la dirección. Mira, 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 mira. ¡A estribor, estribor! ¿Qué es eso? ¡A pavor! ¿Qué te piensas? ¿Que soy tripulante del Titanic o qué es eso? ¡Ya verías! ¡A pavor! A mi izquierda, derecha. ¡A pavor! ¡Dadme una anzuela! ¡Giren el ancla! ¡Guay, llevo miedo de aquí, te lo juro que me está dando ansiedad, eh! ¡Un anzuelo, por favor, un anzuelo! ¡A pavor! ¡Que no, a pavor! ¡Un anzuelo, por favor, que no puedo pescar nada! ¡Mire, mire, una manta! ¡Mátalo, que nos la comemos! ¡Mira! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡El postre, voy a por el postre! ¡Dale, dale, que se joda! Voy a por el postre. ¡No, qué bueno, qué bueno era! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡El tiburón! ¡Qué coño está! Espera, que tengo un anzuelo, espera, coño, no llores, espera, aquí está, mira, tomo un anzuelo. Vale, justo delante, a pavor, a pavor. Vale, ahora sí, ahora sí. Coño, ahí, ahí, vamos directos al éxito, amigos, muy bien. ¡Uy! ¡Ah! ¡Toma, lo he cogido! Receta, cómpota de frutas. ¡Toma! Tengo una receta y no la voy a compartir con vosotros. ¡Eh, me hundo! ¡Ah, me ha pedido tiburón! Vale, necesito una piña, un mango, una sandía y no sé qué es eso, huevos de alí. Pido algo más, venga, pido algo más. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Pido algo más, ¿vale? La receta que hago, me la pongo en el ano, ¿qué hago con esto? Sí, me he dado el culo, eh. Me la guardo en el baúl. La de Argueña, ¿no? La de... ¡Uy! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! Adiós, adiós. A ver, lo suelo sería hacer un poco más grande la balsa. Sí, yo me estoy agobiando, me caéis bien. ¿Tenéis tablas? Yo necesito espacio vital. Vale, pues yo necesito tabla y plástica. Tabla y plástico. ¿Hay que hacerme esa investigación o qué? Mmm… Vale, sí. Te he dado tablas. Viene, viene… Huele un poquito. ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Me cago en tu puta madre! A ver, dejadme ensayar. Voy a tirarme. Que me ataque una vez, ¿vale? ¡No! ¡Sí! ¡No! Que sí. Cómo te mate, ya verás. ¿Dónde está? Vale. ¡No! Es que no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, me rindo. Ha ganado él. Es mejor que yo, lo admito. Vale, espérate. No, no, no. Es que no le puedo dar. A Stribor, a Stribor veo algo. La caja fuerte, tío. Claro, claro, a eso voy, a eso voy. ¡Uy, una caja fuerte! Pírala, pírala, pírala. A eso voy, a eso voy. Mira, mira, mira. Toma, te has robado, toma. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¡Wow, un montón de tablas y ya! Toma. Rebol, ¿puedes, por favor, pescar? Estoy recogiendo mierda de… ¿Tienes plástico? Sí, dale. Tío, ¿tú qué eres? ¿Mendigo o qué? No, es que estoy haciendo la barca más grande. ¿Le pasan dos materiales? Toma, diez de plástico, Axofer, va por ti. Ahí está. Ah, sí, sí, mira, mira, mira. Toma, mira y otra. ¡Toma, no ves espacio vital! Pero mira más grande, más cositas. Mira, esto ya es de ricos, ¿eh? Claro, lo que pasa es que no comparte. Rebol quiere todo pa' él, todo pa' él. Hay gente que pagaría por tener unas vacaciones. Pedrito cuerda. Nada, esto en Barcelona son 8000 euros, ¿eh? ¿Esto? ¿Esto en las Maldivas? 10.000 euros. Hombre, mínimo, ¿sabes? Y una semana, un fin de semana. Mal, mal, mal. Dame agua, me muero. Bebe, 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 ahí está. Destilada. Deja las cosas en el baúl antes de atacar al tiburón. Pues tienes toda la razón, mi estimado mamapinga. ¡Por eso he hecho un baúl! ¡Aparte de que he dejado comida! Vale, mira, suelto madera, una hoja… Si no vuelvo… Ataca al tiburet. Ataca al tiburet. No te recordaremos, te tiramos al mar. Vale. Mata el tiburet. Es que no… ¡Ojo! ¡Que lo he matao! ¡Que lo he matao! ¡Que lo he matao! ¡Que lo he matao! ¡Que lo he picao! ¡Mira lo que tengo! ¡Carne de tiburón! ¿Y esto qué es? La parrilla, la parrilla, la parrilla. ¡Ah! ¡Cuidao! ¡Ah, parrilla! ¡A comer tiburón! ¡Pum! ¡Hostia, qué pedazo de trozo de carne! ¡Hijos! Nah, eso… Hoy se hace la familia. Eh, pero no me pinches. Acabo de pegar con el pincho. ¿Qué haces, tío? Me pinches con la puta cara, tío. Hoy se hace la familia. No me pinches, me acabo de pegar con el pincho. No me quites la carne que te pincho, cabrón. ¡Eh, eh! No me… Que no me toqueis la carne que os pincho, eh. Familia, hay que cenar, familia. Hay que hacerlo todo, tío. Solo hay dos trozos, no digo más. Hay tres, hay tres. Dejadme uno, porque si no me muero. Estoy mal, eh. Me parpadea el hambre. Va por vosotros, familia. ¡Hostia! Te sube bastante, eh. Venga, pongo dos más. ¡Dios! ¡Uy! Ahí está, mami, ¿qué tú quieres? Aquí hay otro tiburón. Uy, pero se ve fatal. Quita, quita. Ya, es una mierda. Demasiado moderno para mí. No sé si deberíamos… Mira, delante, delante. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Eso. ¡Aparta! Lunático. Hay que seguir hacia adelante. Estad atentos por si ataca el tiburón, pincharle, que nos quedamos sin balsa. Se la come. Esto es más pequeño, tío. Ojalá. ¿Hay alguna manera que cuando abre la boca yo le pueda dar y él a mí no me haga daño? Con la cabeza no te ataca. Es tan elegante. ¿Eso es verdad? ¿Qué dice? Estos son unos… Qué… Qué trolls que son. A ver. Mi puto caso. Todo mentira. Todo mentiras. Es mentira. Pero lo voy a probar. ¿Por qué? Porque es que… A ver, ven. Tiene tampoco lógica. Qué va, qué va. Me acaba de… Me acaba de… Con la cabeza no te atacas en al hijo de puta. Con la cabeza no te ataca. Cuidado. Y yo como un gilipollas me los creo. Es que… Es que de verdad. Cada día más bobo, coño. A ver. Música… Gracias por ver el video.